Es una herramienta muy necesaria y que creemos que va a servir y va a ser de gran utilidad para todas las colectivas y fundamentalmente para las personas que padecen violencia de género. Así que también comunicar que estamos rediseñando nuestra política pública en cuanto a la diversidad de género. Quería avisarle que acá está el convenio firmado por el gobernador que está yendo a la firma de la ministra, a Nación, así podemos prontamente empezar con esta política pública que es bienvenida en estos momentos tan difíciles de nuestro país, de nuestra provincia.